72, dos motores turbo, era no brazo, claro que era más difícil, no, tú tienes que trocar la marcha y todo, hoy tienes la tecnología y todo eso, pero como tú ves, es verdad que hoy un piloto, él tiene que ser menos, menos fuerte, menos aguerrido do que era en los 80, como tú ves esa cuestión de la tecnología que está en el carro que ayuda al piloto. Ah, con certeza antes era más difícil, primero que usted tiene un cambio, como usted habló, para cambiar las marchas, entonces se quedaba hasta con la palma de la mano, quedaba en carne viva, otra cosa, el carro era más pesado, no tenía dirección asistida, como hay hoy en día, que es una semi hidráulica, entonces el peso del volante es muy menor, el cambio en la mano es una tranquilidad, pero es claro que la habilidad del piloto, independe de si era en los años 80 o ahora, tiene que tener. Y hoy, lo que cambió mucho también, en la época, a gente que hablaba para el ingeniero de pista, lo que estaba sucediendo con el carro, hoy era el ingeniero que hablaba para el piloto que está sucediendo y como que tiene que pilotar, básicamente eso, ¿no? Entonces, el foco cambió totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.